Hola raza, les saluda Alfonso Pintero, y les saluda Jorjito Ebro, y tal vez se quieran, y este lunes en Voces del Deporte aquí, en 12 días AM, esto y en Deportes Miami, estaremos hablando de todo el proceso mexicano para ir al campeonato del mundo. Y también estaremos hablando de... Pues claro que sí, yo los apoyo. Bueno, como esto ya, tú me hiciste poner mi sombrero, pero bueno, lo mío es hablar de pelota, no, de fútbol mexicano, que no puedes hablar con la bobería esa que tú quieres, de fútbol mexicano, allá tú con eso, pero allá yo me voy. Pues no estarás, no estarás, no estarás, claro que sí. Entrarles entonces aquí en Voces del Deporte, 9 de la mañana, por 10 días de deporte, 12 días, ah, también por internet. Y pelota, pelota, mucha pelota. Claro que sí, la pelota blanca con negro. ¡Y que viva México! ¡Suscríbete al canal!